Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Pues el trompetero de la puerta, Gerard Romero, ya ha fichado a Haaland para el Fútbol Club Barcelona. ¿De verdad esta gente es feliz mintiendo a sus seguidores? ¿De verdad la gente cree la palabra de estos personajes que no tienen opinión propia? ¿Que dicen lo que le manda su club? Bueno, vamos a comentar la noticia. ¡Gracias! Gerard Romero, que es una voz influyente dentro de las noticias del mundo culé, se ha encargado de que esto suceda al informar que los representantes de Haaland se habían reunido con directivos del Fútbol Club Barcelona y que estos habían preguntado por la situación actual de Herling Haaland. Como si Pimenta no tuviera más jugadores que representar. La verdad es que personajes como este demuestran, a veces, lo ignorantes que somos los seguidores de los equipos de fútbol. En Barcelona, saben que la llegada de Mbappé al Real Madrid es un golpe muy duro para ellos y los nervios han llegado acá en Barça. Y como no pueden fichar hoy a ninguno de los grandes futbolistas, llama a su trampotero Gerard Romero para que le llene de ilusión con la llegada de uno de los mejores jugadores del mundo. Pero yo creo que la afición del Barcelona ya está curada de espantos y a esta gente ya no le cree. Que Laporta quiera a Haaland es normal. Lo quiere Laporta, lo quiere Florentino y lo quiere cualquier presidente de cualquier club. Porque estamos hablando de uno de los mejores futbolistas del mundo. Un top 3 mundial. Y posiblemente el mejor delantero centro actualmente. Pero en Barcelona no se dan cuenta de la cruda realidad económica que tiene. Y que muchos prefieren obviar para ser felices. El club de la grana se encuentra en una situación financiera delicada. Que está marcada simplemente porque no tienen un puto duro y una deuda astronómica. La realidad del Barcelona es que tendrán que vender activos para cuadrar sus cuentas y con suerte poder fichar a algún jugador de nivel. Pero no podrán optar en esta situación en la que se encuentran asumidos y en la que su presidente está empeorando a fichar a los mejores jugadores que hay en el planeta. Las máximas estrellas no van a venir al FC Barcelona. Es imposible que el Barcelona pueda adquirir a alguno de estos jugadores a día de hoy. Si el Barcelona quiere salir de estas y no convertirse en una sociedad, tendrá que empezar a pensar en un periodo de austeridad. Donde las prioridades se centren en reconstruir el equipo y hacer un equipo competitivo a base de cantera y de algún fichaje. Y buscar una estabilidad económica que le permita en un futuro poder fichar a los mejores. La ilusión es un arma de doble filo. Si bien es cierto que alimenta la pasión de los afirmeados, también puede convertirse en un velo que oculta la cruda realidad. En lugar de promesas vacías, los culés merecen una comunicación honesta por parte del club. Pero están dirigidos por un meme de presidente. Y que a su vez, la prensa afina al FC Barcelona, esconde la realidad del club. Esconde las cagadas de su presidente. Y que no están ayudando a salir de la situación en la que se encuentra. Es hora de que la dirección del Barcelona asuma su responsabilidad y empiece a trabajar en construir un futuro mejor. Empiecen a ser realistas con la situación que tienen. Ese es el problema principal que tienen que ver. Y que Laporta no quiera ver. La gestión transparente y la toma de decisiones responsables son fundamentales para el bienestar a largo plazo del Barcelona. Pero hasta este momento, lo único que ha hecho ha sido vender patrimonio del club. E endeudar más las débiles cuentas que ya tienen. Y tienen que dejar de mentir a sus socios, a sus seguidores, con fichajes imposibles. Y que trabajen desde la realidad que hoy tiene el club. Laporta ni aprende ni quiere aprender. Él quiere seguir en el trono a base de mentir. Y sigue con su lucha. Que no es la suya a día de hoy. Porque el Barcelona no está preparado para ir al mercado a ficharos los mejores. Y suerte tienen si encuentran un entrenador que quiera asumir el riesgo de entrenar a un club que no tiene ni proyecto deportivo. Ni una situación económica para cambiar la situación. Bueno, si os ha gustado la noticia, dadle un like y compartid. Y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse, que es gratis. Gracias por ver el video.